Mi nombre es Laura Caicedo, soy médico especialista en medicina y cirugía estética. Le hacemos el diseño del trasplante, inmediatamente hacemos la extracción, el paciente estará boca abajo. Hacemos la extracción, tendrá anestesia local, normalmente está consciente el paciente y empezamos la extracción con el paciente boca abajo. Estará unas 3 horas, 4 horas, en función de la cantidad de unidades foliculares, luego el paciente estará boca arriba y hacemos la implantación. Pero si yo valoro un paciente con alopecia, pues veo, vale, es un paciente que tiene una zona dorante fuerte, el pelo está muy fuerte, se puede trasplantar, el trasplante va a ir ideal, lo vamos a hacer ya, vale. Puede haber otro paciente que toque, tienes que tomar finasteride 4 meses, ponerte vitaminas, ponerte plasma y luego ya hacer el trasplante. Puede ser un paciente que tenga un trasplante hecho hace años y tenga una zona cicatricial y ahí sería interesante ponerle células madre antes. Ya a los 8 días, la zona donante se puede cortar, si quisieran de pronto mejorar, emparejar o algo. Y la zona en la que hemos hecho el trasplante, solamente hasta el mes se puede realizar el corte. Van a ver cómo se ve el paciente, las costras que se ven, todo. Y van a ver cómo se debe hacer el lavado, ¿sí? Esta zona donante la podemos lavar desde el día siguiente. Humedecemos esta zona, que yo suelo hacer esto. Y ustedes secan aquí y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!